La modalidad de tráfico de estupefacientes en el aeropuerto El Dorado, las autoridades incautaron en las bodegas de la terminal aérea 30 kilos de marihuana que iba camuflada en empaques de frutas deshidratadas. Angie Telles, usted tiene más información. Según las autoridades, este cargamento iba con destino a Leticia y luego lo pretendían transportar hasta Brasil, donde tiene un costo comercial de aproximadamente 300 millones de pesos. Bajo la modalidad de encomienda, criminales pretendían transportar 30 kilos de marihuana desde el aeropuerto internacional El Dorado hasta Leticia. Las autoridades detectaron la mercancía gracias a los guías caninos que olfatearon las cajas de las encomiendas, en donde encontraron 86 bolsas con logos de frutas deshidratadas, pero allí estaba la droga. Es importante el resultado, gracias a la efectividad labor de nuestros guías caninos. Quienes, junto con sus binomios, ligeramente inspeccionan la carga que entresale de ese importante terminal aérea. Al realizar la inspección, uno de nuestros caninos emite una señal de alerta. Inmediatamente, nuestros policías verifican la carga, que de acuerdo a las características de olor y textura, se asemeja a la marihuana. Esta sustancia estupefaciente tenía como destino final Leticia Amazonas. Con esta incautación se sacaron de las calles más de 36 mil dosis de marihuana.